Hola cotidianos, ¿cómo están hoy? Hoy les mostraré lo que es el balneario aquí en San Miguel de Allende, El Escondido Place. Así que acompáñenos y disfruten este recorrido junto con nosotros. Aquí es la entrada, miren. Aquí vamos entrando. De acá hay una, luego luego una entradita, aquí hay una alberca, ahora vamos para allá. Y aquí están los lockers. Aquí lo ideal es que traigan ustedes su candado para que guarden sus cosas y no tengan la seguridad. Miren, aquí están la tienda de souvenirs. Esto es lo que vemos aquí luego, luego al entrar. Unos caballitos hechos de ramas. Aquí entrando a mano izquierda. Está esta zona de estas albercas. Aquí estas alberquitas. Y aquí los vengo encontrando. Y aquí los vengo encontrando. Y aquí está mi sobrinito. Y aquí está mi sobrinito. Y aquí está mi sobrinito. Así se dan cuenta que aquí hay camastros. Y camitas aquí para reposar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También, miren esta terracita, para cuando vengan, no sé, algún festejo y todo, aquí puedan también hacer. Ahorita por la pandemia, pues, está un poquitito restringido, pero no se ve que esté cerrado ni nada. Pero aquí podemos venir a festejar, no sé, a lo mejor algún cumpleaños o algo parecido. Aquí pueden pasar en estas banquitas, y miren aquí también en esta canastita para relajarse, en medio de la naturaleza, y aquí vemos un laguito, miren el agua bien clarita. Y aquí vemos este laguito, donde está prohibido meterse a nadar y pescar, porque aquí también se ve que hay pececitos, a ver si ahorita salen algunos a asomarse. Vean todo el lago, aquí este otro laguito también se ve transparente, y miren lo que nos estamos encontrando aquí, ¿ya la vieron? Una tortuguita, nos está saludando. Y también se ve la flor de loto, miren. Y aquí vemos dos tortuguitas, miren. Salieron a tomar tantito el sol. Ahí están las dos tortuguitas. Y aquí vemos la alberca techada, al ratito nos metemos, se las muestro cómo es por dentro. Aquí es por fuera, en la parte de arriba. Miren, aquí están, ya están hasta las cúpulas aquí. Al ratito vemos cómo está por dentro. Y por acá, de este lado, donde están las albercas, tenemos también, miren, una tiendita. Le pueden comprar las cosas que ustedes consideren. Aquí les muestro los precios para que ustedes le ponen pausa y ustedes ya ven lo que les interesa, los costos de aquí, de este lugar. Esto de la tienda de souvenirs, damos vuelta hacia la derecha y vamos a ir a otra zona donde hay más albercas. Aquí vemos una especie de fuentecita, que es donde están los baños. Y aquí vemos aquí que es el restaurante. Por si no traen comida, que de hecho aquí, en este lugar, les permiten también traer comida. Pueden traer lo que quieran, menos bebidas alcohólicas, pero les dejan meter cualquier especie de comida y sus refrescos. Y acá delantito del restaurante, están, miren, una alberquita. Y más para allá, están los baños. Siguiendo el caminito, nos muestra aquí el camino hacia las albercas. Aquí hay otras alberquitas más. Ah, pues aquí estamos viendo otro laguito, miren. Aquí nos dice que está prohibido nadar. Y aquí está el lago, miren. Aquí alcanzan a ver unos pececitos. No se asoman, pero ahí van, ahí van, ahí van. Ahí se alcanzan a ver más, miren. Hay varios pececitos, miren. Y aquí más abajito hay otra alberca, miren. Y por este otro lado, un laguito. Nos vemos un elefantito de cantera gris. Más allá abajito, otro elefantito. Y aquí más abajito todavía, siguiendo más para abajo, más para abajo. Encontramos otra, otra alberca, miren. Aquí subiendo del área de las albercas. Aquí están a un ladito los vestidores, los baños. Así que aquí no hay ningún problema para todos los servicios. Y aquí al ladito tenemos el acceso a una de las albercas techadas. Al ratito nos metemos y les muestro cómo es por dentro. Y por aquí nos encontramos el reglamento. Ustedes ya saben, le ponen pausa para ver qué dice. Y el horario pues es desde las 8 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Para que ahora sí se organicen y puedan venir. Y aquí junto al laguito, miren. Está el otro, el acceso a las albercas techadas. Ahí se alcanzan a ver las albercas techadas. Uy, aquí estoy viendo unos pececitos. Están pasando aquí. Estamos viendo en este caminito, que divide los dos lagos, un muelle. Aquí está el reglamento, miren. Para que ustedes lo vean. Que se prohíbe pescar. No meter manos ni pies al agua. Y recuerden que la responsabilidad es de los papás para que cuiden a sus niños. Y no estén aquí nada, se puedan caer. La profundidad dice que es de 2 metros. Y vamos a ver cómo es. Qué se siente en este muellecito. A ver si se mueve. Pues no, no se mueve realmente. Realmente. Aquí tenemos la vista de los dos lados. De este lado, mi lado derecho. Y mi lado izquierdo. Pues ya estamos cruzándolo. ¿Es frío? Ahí está el verquita. ¿Está frío? Pues yo sí me voy a meter. A ver. Se siente súper diferente a la jota. A ver. Pues ahí voy. Me voy a meter. Vamos a ver qué tal está esta alberca. Está fresquecita. Está caliente, Blanco. Está caliente, Blanco. Está caliente, Blanco. ¿Por qué es bueno? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.